El canal de Panamá enfrenta una sequía que provocará grandes pérdidas. A comienzos del mes de agosto, el canal de Panamá, por el que transita el 6% del comercio marítimo mundial, anunció que las bajas precipitaciones, que según los meteorólogos, fueron agravadas por problemas climáticos, obligaron a los operadores a restringir el tráfico por temores de sequía, lo que podría bajar los ingresos en 200 millones de dólares. La autoridad del canal de Panamá ha reducido los pesos máximos de los barcos y los cruces diarios en un intento por conservar el agua. Expertos en transporte marítimo temen que tales eventos puedan convertirse en la nueva normalidad, ya que con los déficits de lluvia en el quinto país más húmedo del mundo, ponen de relieve los riesgos climáticos que afectan a la industria del transporte marítimo, que mueve el 80% del comercio mundial. Varios estudios han revelado que el calentamiento climático va a provocar 84 billones de dólares de pérdidas económicas en el siglo XXI. El fenómeno meteorológico El Niño, asociado con un calentamiento de las temperaturas de la superficie del agua en el Océano Pacífico, Oriental y Central, están contribuyendo a la sequía del canal de Panamá. Ante esto, los propietarios de los barcos tienen la opción de transportar menos carga, cambiar a rutas alternativas que puedan agregar miles de millas al viaje o lidiar con largas filas para cruzar. Las restricciones ya están elevando los precios de envío entre China y Estados Unidos hasta un 36%, en medio de un incremento de las temperaturas marinas. Esto ha afectado a las embarcaciones de al menos unos 170 países y prácticamente todo tipo de productos que transportan los grandes buques. Los operadores del canal de Panamá también redujeron el número de cruces diarios de los barcos a 32, de alrededor de 36 durante las operaciones normales, ya que cada paso requiere alrededor de 50 millones de galones de agua, de los cuales solo una parte se recicla. Algunos ejecutivos navieros se preparan para más reducciones a finales de este año 2023, señalando que en el año 2020, una sequía menos severa llevó a los operadores del canal a reducir los cruces de los barcos a 27 por día. Ante este panorama, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acelera las obras del emblemático proyecto del Corredor Interoceánico, donde unirá el Pacífico con el Atlántico a través de un puente ferroviario de 310 kilómetros, que reducirá en 10 días de viaje de buques que hoy utilizan el canal de Panamá. Esta nueva vía de México es otra opción para el traslado de millones de toneladas de mercancía del comercio mundial, que sin duda alguna, México detonará el comercio con el paso de mercancías en esta nueva ruta. El presidente de la República, a través de su conferencia mañanera en México, explicó los problemas que enfrenta el canal de Panamá ante la sequía que se vive y ante ello, los retos que enfrentará el proyecto emblemático del Corredor Interoceánico que se construye en México. Ahora hay una crisis, pues son cuestiones que comento aquí porque si no, no las van a leer en los periódicos, ni las van a escuchar por radio, ni mucho menos van a ver estos asuntos en televisión. Hay una situación especial en el canal de Panamá, no se ha difundido mucho, es un canal que se construyó hace más de un siglo y han hecho mejoras. y tienen ya canales para barcos de mucho calado, barcos enormes, sin embargo, ahora han han padecido de sequía y no tienen agua suficiente para garantizar el paso de barcos con más calado y están reduciendo el número de barcos que pasan por el canal y ya se hizo ahí un tapón. Esto tiene que ver con el comercio mundial y cualquiera sabe que la opción ante una situación así es el isla de Tehuantepec. Por eso estamos trabajando en este proyecto, porque es una alternativa. La otra era Nicaragua, era un canal que tenían proyectado, pero al final de cuentas ya no impulsaron ese proyecto. Entonces el ismo tiene mucho futuro y va a ayudar mucho a la comunicación entre los océanos, el Pacífico y el Atlántico. No sé si puedas poner una imagen del canal de Panamá actual de los barcos que están en espera. Ya hasta se está haciendo una especie de subasta donde se vende y se compra el derecho de paso, pero ya se habla de 20, 30 días para poder pasar. Nosotros que estamos transportando material de Asia para el Tren Maya, pues ya estamos optando, desde luego. a ver si hay otras, he visto otras más cercanas a la entrada del canal. A ver, nada más vemos la foto de Panamá. Tiempo real. Tiempo real. Es que esto, ni modo que lo vean en la televisión, no es nota. Por eso, a ver si tienes una foto del rompeolas y el puerto de Salina Cruz. Por eso, el cruce en el ismo es opción. Es un proyecto que va a desarrollarse con el tiempo. Es sin quitarle nada a nuestros hermanos panameños. Es que es mucho, mucho lo que se está moviendo. Bueno, ya todas las mercancías del mundo se mueven. Miren. Más adelante, ahí debe haber otra. Este es Salina Cruz. Pero, que vean lo que estamos haciendo. Este es el antiguo puerto. Este lo hicieron en la época de Porfirio Díaz. Lo hizo Pearson pensando en lo mismo. Nada más que entonces, igual Pearson, que era el contratista predilecto de Porfirio Díaz, hizo el puerto de Cuatro Cuálcos, hizo la vía del ferrocarril de Salina Cruz a Cuatro Cuálcos y también hizo el puerto de Veracruz y otras cosas. Y era el dueño de la compañía petrolera El Águila. Porfirio Díaz le entregó miles de hectáreas, millones de hectáreas, para la explotación petrolera. Entonces, no, regrésala. Regresa. ¿Esta es la que estaba? No, la anterior. Esto era lo que encontramos. Este es un puerto petrolero, porque aquí tenemos la refinería. Entonces, lo que hicimos es ampliar esto. O sea, aparte de tener este puerto, vamos a tener este otro muy grande, que se va a conectar, se van a conectar, y ya tenemos ferrocarril hasta aquí. Pero a ver, hace 15 días fui, y en mi video sobrevolamos. Van a ver, aquí hicimos esto así, pero acá. Este, este es nuevo. A ver, amplíalo. Este tiene mil seiscientos metros. Es un rompeola para tener un puerto grande con 24 metros de profundidad, de calado. va a ser un puerto único para el Pacífico. Y el propósito, a ver si está el sobrevuelo, el propósito es que muchos barcos que lleguen, que están ahora bajando hasta el canal de Panamá, puedan llegar aquí y en contenedores, en el tren a Cuatzacoalcos, y se cruza con menos tiempo, con más ahorro de combustible, con muchas ventajas. Pero hacía falta esto, este rompeola. Mire, este lo hicimos. En diciembre lo inauguramos. entonces, ya tenemos todo esto. Este es otro. Ahorita vamos a ver bien. Todo esto van a ser plataformas. Ahorita lo van a apreciar completo. A ver, ojalá. este es el antiguo. Y este es el ferrocarril. Esto que va la vía. Ya. Este es un pueblo que pasa el ferrocarril ese del Istmo, que se llama Jesús Carranza. Ya es Veracruz. y esto es lo que veíamos, mira, del abandono de la petroquímica. Esa es la zona petroquímica de Cuatro Cuercos, abandonada. Pero ¿qué se tiene? Bueno, a los técnicos, a los trabajadores, que son de lo mejor para rescatar toda la industria petroquímica. Hay que seguir trabajando. Y desde luego, hay que buscar energías alternativas, pero es importante que se tenga en cuenta que eso va a llevar tiempo. No es así de la noche a la mañana y no es el deseo de que ya no se siga utilizando petróleo. Pues sí, nadie quiere que se sigan utilizando recursos no renovables. ¡Suscríbete al canal!